Y tenemos información de última hora, información de último minuto que llega a la sala de redacción. Un vehículo que se dirigía del Atlántico hacia la ciudad de Guatemala sufre un percance vial exactamente en el sector conocido como San Antonio, La Paz. Sufre un accidente, Heidi. Esto en El Progreso, un camión vuelca y obstruye este carril hacia el norte. Según información de los bomberos voluntarios, no hay personas heridas. El paso está lento por ese lugar. Este camión viajaba de la capital hacia el norte, como les comentaba Gadiel. Y bueno, obviamente están a la espera de estas últimas horas de lo que ha sucedido para que Provial pueda regular el paso. En este momento está obstruido de alguna forma. Todavía es un camión que vuelca y obstruye un carril hacia el norte. Oblevía, ¿verdad? O sea, dos carriles, uno para el norte en este caso y otro de regreso hacia la capital, hacia el sur. Y pues sí ha de haber obstruido bastante tiempo este carril. Vean ustedes, el paso está restringido de alguna forma en lo que recogen, llegan, la grúa y demás. Lo que cabe mencionar que no hay personas heridas, pero ya está con nosotros nuestro equipo investigando en el punto, en el lugar, en el kilómetro 43. Allí está el periodista Amílcar Rodas. Amílcar, muy buenos días, muchas gracias por darle seguimiento desde tempranas horas esta madrugada a lo que está sucediendo. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Este pequeño camión se desconoce en las causas porque vuelca, pero sí obstruye un carril de los dos que van con dirección hacia el norte de nuestro país. Esto está generando un funcionamiento vial y los conductores están haciendo una pequeña fila para poder recaudarse y continuar con su viaje hacia el Atlántico de nuestro país. Y de hecho, conforme vayan pasando las horas, se está incrementando porque, como conocemos, la mayor cantidad de transporte pesado sale a la hora de la mañana de la ciudad capital y esto ha generado congestionamiento en el área. Ya la presencia de la Policía Nacional se está haciendo así como provial para poder activizar el paso y en cualquier momento ya con la aseguradora y alguna grúa poder movilizar este transporte y despejar ambas las dos vías que tienen dirección hacia el norte de nuestro país. Según la información también de bomberos voluntarios que estuvieron a buena hora, no se había dado ninguna persona lesionada, únicamente este percance, este camión que obstruye el carril derecho con dirección hacia el norte de nuestro país. Como decimos, se produce este percance a partir de las 3.30 de la mañana. Estábamos observando, Amílcar, buenos días, que el camión obviamente está volcado, pero la pregunta es si está lleno y va con mercadería, ¿por qué eso hace mucho más lento el hecho de que lo puedan retirar? Porque tienen que mover la mercadería que va dentro de este camión a otro transporte y luego ya volcar, o sea, ponerlo ya en pie, digamos, ya sobre las cuatro llantas y llevárselo. ¿Y va vacío, iba lleno? ¿Qué tipo de mercadería transporta? Pues según la información que se tiene es que transporta verduras, ¿verdad? Las verduras ya hacia el oriente de nuestro país, algunos supermercados, entonces se espera que lleguen seguros las autoridades y poder realizar el protocolo establecido en estos casos, debido a que si lo lleva alguna carga, traerla y transbordarle posteriormente ya para que la druga pueda trabajar de mejor manera, pero sí ya con el apoyo de Provial para poder detener el tránsito, porque esto llevaría algunos minutos para poder levantar este camión y ya movilizarlo. Pasa algo bastante peculiar, es que como salen desde muy tempranas horas, 3 de la mañana, 2 de la mañana, desde sus lugares de origen, pues a veces van cansados. ¿En algún momento se cree que el cansancio o que te extrañó, como se menciona, en algún momento pudo haber provocado este incidente? Pues te voy a comentar, Gabriel, el área es una... presenta algunas condiciones inseguras, es un área que se va a afectar después de los derrumbes de las lluvias, continuamente caen rocas, pequeñas rocas, y cubren cierta parte de la parte lateral de la carretera, ahí las podemos ver, ahí las podemos ver, que cubren cierta parte de la orilla de la carretera, y esto genera esta condición insegura, y es una curva también atendiente que cuando los vehículos van a una alta velocidad, no pueden esquivarlas, y eso genera que puedan montarse sobre esta roca, y desde esto es alguna volcadura, como se dio en la madrugada, el día de hoy. Perfecto, bueno, en eso, en esa información, estamos por el momento, ojalá y pues puedan retirarlo pronto. Lo positivo de esta situación es que no hubo personas heridas, pues únicamente la mercadería ya habrá que ver cuál es su estado, y estar a la espera de que lleguen, trasladen la mercadería a otro camión, a otro transporte, y si usted va a dirigirse por esta ruta, no dude entonces en planificar su tiempo, ya estarán las personas de Provial dirigiendo el tránsito. Esta es la información que proviene desde la ruta al Atlántico, exactamente como usted puede observar en pantalla, este camión vuelca causando complicación vial hacia el norte, obstruye el carril que va hacia el norte, este camión que vuelca en el kilómetro 43 de la ruta al Atlántico, gracias a Milka Rodas por proveernos esta información, para que usted lo tome en cuenta, y son las 6 de la mañana con 9 Minutos, Gadiel Álvarez tiene más información en las redes sociales.